¡Bravo, bravo! ¡Vamos, tú puedes! ¡Fuego, bravo! ¡Ey! ¡Ey! ¡No hay a querer! ¡Oh! ¿Qué pasó, norá? ¡Uy! ¡Gracias! 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 ¡Depierta, guardadón! ¡Gracias! ¡Pillo! 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 ¡No lo vayas a matar! ¡No lo vayas a matar! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uuuuuh! ¡Sí! ¡Uuuuh! ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos, Rayo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Susco! 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 ¡Vamos, Rairo! ¡Vamos! ¡Es el mundo nuevo que era su espíritu! ¡Melo te iré para que era la espalda! ¡Vamos, Rairo! ¡Vamos, Rairo! ¡Vamos, Rairo! ¡Ahhh! ¡Vamos, Rairo! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Viva Gracias.